No hagas esto con nuestro aditivo. Ojo, ustedes uno que otro garoso está aplicando mucho más aditivo y ya les voy a comentar qué sucede. Les voy a dar recomendaciones de uso, repasar las dosificaciones, cómo hacen el primer tratamiento y todo lo que necesitan saber para que obtengan el máximo rendimiento de nuestro aditivo. Vea el video por completo que le interesa para que obtenga el rendimiento deseados y quédese hasta el final del video porque tenemos promociones, precios exclusivos de nuestro nuevo sitio. Para quienes compran el aditivo va a haber un precio súper especial y adicional también unas promociones con otros productos para que lo vean que créanme que les interesa. Vean el video completo y vamos a comenzar con las recomendaciones de uso. Vamos a comenzar explicando lo más importante que es la dosificación. Nuestras botellas están actualizadas con una dosificación hasta 98 octanos. ¿Cómo van a saber ustedes qué octanaje necesita su vehículo, carro o moto? Muy fácil. Ustedes buscan en el manual, si no lo tiene físico, lo buscan en internet y casi todos los autos se consiguen. ¿Qué octanaje recomienda el fabricante? O muchos vehículos o hasta motos en la tapa de la gasolina. Dice octanaje RON. Ojo, la medida es RON. No se fijen en aquí ni en otro tipo de mediciones. Tiene que decir RON para que concuerde con lo que tenemos acá. Las voy a resumir rápidamente. Para aproximar a 91 octanos, aplican 25 mililitros de aditivo por cada galón de gasolina corriente. Recuerden que la gasolina corriente ronda los 88 octanos. Con 50 mililitros de aditivo van a aproximar esa gasolina 88 corriente a 93 octanos. Con 70 mililitros de aditivo van a aproximar la gasolina corriente a 95 octanos. En especial vehículos de alta compresión o turbo cargados. Y la última que también estos mismos, pero tal vez un poco más premium o de compresiones más altas que muchas veces dicen que soportan 98 octanos. Pues lo obtienen aplicando 100 mililitros de aditivo por cada galón de gasolina corriente. Recuerden, es gasolina corriente. Olvídese la extra. No vale la pena. Muchas veces le dan la misma corriente, pero por otro grifo se los demostramos en las mediciones. Y segundo, si les va bien, le dan una extra de 91 octanos. Eso no cubre lo que necesitan sus vehículos. El aditivo no les da potencia mágicamente. Simplemente cuando le aplicas, ejemplo, a un vehículo turbo que te pide 95, le estás aplicando una gasolina corriente o una que crees que es extra, pero te dan los mismos 88 o 90 octanos. El vehículo va a consumir más combustible, va a predetonar y va a perder potencia. Eso traduce en gasto excesivo de combustible y pérdida de potencia. Entonces tú te acostumbras a ver un vehículo en determinada potencia. Cuando tú aplicas esto y llevas ese vehículo, ejemplo, a los 95 octanos con esta dosis, sientes esa potencia recuperada porque el vehículo deja de predetonar y trabaja como fue diseñado. De ahí sale la potencia. ¿A qué voy con esto? Muchos de ustedes están siendo vulgarmente garosos. Cuando ustedes sienten esa potencia que les da nuestro producto, van a decir yo le echo otro poquito. O también de los errores más comunes. Echan ahí al cálculo. Señores, esto fue estudiado y calculado muy detalladamente y se los digo yo que soy el creador. Si, por ejemplo, tu carro solo soporta hasta 95, pero tú le echas para 98, te va a poder ir para atrás lo que ganaste. Vas a empezar a volver a gastar más gasolina y la potencia se vuelve a reducir. Es así de sensible por solo una escala de dosificación. Por eso no sobredosifiquen ustedes garosos que muchos lo han sentido y hasta pronto dicen ese adjetivo no me sirvió o me dejó de servir. ¿Por qué sobredosificaron? Porque creen que aplicando más la potencia sigue, sigue y sigue subiendo y no funciona así. La potencia se incrementa y se restaura cuando usas lo que te pidió el fabricante y ahí pare de contar. Si le aplicamos 100 octanos no sirve de nada. Estás botando el aditivo y segundo la computadora lo va a malinterpretar y se echa para atrás lo que ganaste. Y vas a gastar más y la potencia se vuelve a perder. Entonces, por favor, créan lo de la sobredosificación. Hasta a mí me pasa cuando me pongo a hacerlo a ojo. Entonces, por favor, respeten la medida en mililitros que está aquí muy aproximada. Ejemplo, mi vehículo Mazda, que es turbo cargado, dice 95 octanos. Yo aplico los 70 por galón. Alguna vez me dio por probarlo con 100 porque dije de pronto funciona mejor. Eché 100 y se me fue para atrás. Perdí la potencia que recuperé y el consumo se volvió a elevar nuevamente. Así de sensibles son muchos vehículos. Ojo, hay otros que dicen ejemplo mínimo 95. Ojo, cuando el fabricante diga mínimo 95 es que soporta tal vez un poco más uno o dos octanos más. Listo, entonces deben tener muy puntual eso en sus manuales, porque algunos ejemplos que les diga el fabricante otro tipo de vehículo 91 octanos mínimo. No quiere decir que les debes explicar solo 91. Ese 91, por ejemplo, lo puedes llevar a 93. Y tú también puedes ir jugando y explorando con las dosis. Puedes primero con la que te diga mínimo, por ejemplo, y luego en el siguiente exploras con la 93. No pases más de una dosificación. Cuando te diga mínimo, para mi caso que decía 95 y para de cortar, le eché más y ya vieron lo que pasa. Respeten por favor las dosis, miren los manuales, las tapas de combustible y notarán el mayor desempeño. Otro de los principales errores que cometen muchos. Digamos que yo llego a la estación de servicio, voy a tanquear, me da 5 galones. Mi vehículo turbo pide 70 octanos, 7 por 5, 35. Voy a aplicar 350 mililitros de aditivo. Los calculo y los 5 galones. ¿Qué pasa con la gasolina que hay adentro? Entonces no la tienen en cuenta de los principales errores que cometen. La mezcla va a quedar más rebajada porque aplicaste aditivo para 5 y adentro. Así más vacío que esté en reserva el tanque va a tener uno y medio, dos galones adentro. Entonces, ojo con eso. Les voy a explicar cómo lo hace. Cliente primerizo de nuestro aditivo. Lo ideal es que traten todo el tanque para que no se pongan a calcular cuánta gasolina tienen adentro. Por ejemplo, voy a mirar el manual de mi vehículo. A mi Mazda, por ejemplo, le caben 20 galones. Como la media es por 70 mililitros, voy a multiplicar 70 por 20. ¿Cuánto nos da? 70 por 10 nos da 700 mililitros. Por 20 sería 1,400 mililitros de aditivo para todo el tanque. Voy a la estación. Lo ideal es que el tanque no esté completamente vacío. Si está muy en reserva, primero le dice cárgame 10 galones, por ejemplo. Le cargan los 10 y ahí se aplica la dosificación para todo el tanque. Para mi ejemplo, serían 1,400 mililitros para tratar 20 galones en octanaje de 95. Aplico esos 1,400 y luego si le digo continúe llenando para completar los 20 galones. No importa que no se le va a llenar con 20 galones. Digamos que se le llena con 17, pero no importa porque su capacidad en el manual decía 20. Entonces usted trató 20 galones. No importa que entrara un 17 porque de seguro adentro restaban los 3. ¿Listo? Entonces por lo importante, mira manual, digamos que son 20, aplico aditivo para 20 y pongo a llenar full de gasolina corriente. Ahí sabemos que todo el interior del tanque quedó tratado. ¿Cómo hacemos de ahí en adelante? Cuando se nos va gastando la gasolina, muy sencillo. De esos 20 ya listo, ya vamos en la mitad del tanque. Vamos a volver a tanquear. Entonces si usted ya sabe, conoce su tanque, sabe más o menos cuántos galones le caben. Y acostúmbrese a tanquear por galón, no por dinero, ni 50 mil, ni M7 mil, no, por galón. Entonces digamos que lo bajo la mitad y usted sabe que le van a caber 10 galones. Entonces va a la estación y nuevamente aditivo para esos 10, 70 por 10, 700 y aplícame los 10 de gasolina corriente. Ya no tienen que tratar todo el tanque porque el interior ya está tratado. Y así en adelante solo aplican aditivo para la gasolina que va a entrar. Entonces principales errores que no tienen en cuenta la que hay adentro. Por eso hagan el primer tratamiento como se los acabo de explicar. Otra aclaración, este aditivo que preguntan mucho no sirve para motos dos tiempos, solo motores cuatro tiempos. Vehículos turbocargados, sí o sí 95 octanos. Si es un vehículo ya Mercedes, BMW, en fin, que le diga soporto 98, pues ahí está la dosis para 98. No he visto vehículos que pidan más de 98 stock originales. Pero, ¿qué pasa? Si usted necesita más de 98, tiene vehículos reprogramados. Vaya y vea este video que tenemos acá y logramos dosificaciones hasta 115 octanos. Avanzamos a las 101, 103, 105, 108, 110 y 115 octanos. Vaya y vea el video ahí mira con cuántas dosis obtiene cada respectivo octanaje. Otra aclaración. Preguntan mucho. ¿Cada cuánto lo uso? Cada vez que usted quiera tener la gasolina que le pide su fabricante, por eso lo debe usar todo el tiempo en cada tanqueada. Esto no tiene ninguna consecuencia. Es un biocombustible completamente natural, sin contraindicaciones. Por eso es el más vendido, porque lo hicimos el mejor. Y pensamos en las cosas negativas que traían otros, los que carbonizan, cómo les vuelven bujías, catalizadores, en fin. Entonces pensamos en todo eso a la hora de desarrollarlo. Y para también aclararle más esos temores, nos fuimos con camioneta nueva hasta la Argentina, Patagonia, usando siempre el aditivo por más de 25 mil kilómetros. Vea todo ese contenido en nuestro canal, que ahí están todas esas pruebas para que tenga también más tranquilidad. Pero por algo ya es el más vendido y no genera ninguna consecuencia. Eso sí, respeten las dosificaciones. Bueno, ahora vamos con promociones. Los que ya han comprado nuestro aditivo, plataforma de Mercado Libre o directamente nuestra línea, que es más económico que Mercado Libre, ya conocen los precios. Pero Mercado Libre tiene una plataforma que se llama Mercado Shops y por ahí tenemos muchas más ventajas en precios. Y ahí podemos publicar, por decirlo así, nuestra tienda y todos nuestros productos. Entonces la promoción de hoy es escaneando este código QR que le aparece en pantalla. En la descripción le va a quedar en enlace también de nuestro sitio Mercado Shops. Entonces, ojo, cuando usted vaya a comprar ahí y se ha comprado por Mercado Libre y ve que el sitio es un poquito diferente, no se preocupe porque es la misma plataforma de Mercado Libre. Es un derivado de ellos, pero se llama Mercado Shops. Entonces cambia un poco la interfaz, pero es el mismo Mercado Libre. El pago es con Mercado Libre, los envíos son con Mercado Libre. Van a tener el mismo cubrimiento absolutamente todo, pero nos dan un espacio a nosotros los vendedores para colgar nuestra tienda. Por eso se ve un poco diferente. Por ahí vamos a tener precio especial de aditivo, promociones, nuestros nuevos productos que se los voy a contar a continuación. Y va a haber muchas promociones. Ojo, rápidamente les voy a mostrar unos productos. Créanme que le interesan. No deje ver el video porque le va a interesar. Vean esta belleza, billeteras en formato dólar, color blanco. Hermosa me parece a mí. Es de mi uso personal. Todo lo que les voy a mostrar acá es usado por mí. Yo no voy a vender cosas por Mercado Libre. Simplemente cuando tengo productos interesantes y muy útiles, los comparto. Entonces, observen esta belleza de billetera en forma de dólar. Me encantó. Qué enamorado apenas la vi. Viene en colores también café. Esta viene con brochecito en un formato diferente. Y también viene en color negro con diseño de dólar. Entonces, para todos los gustos, unos productos que yo uso. Y me encantó. Borras. Ustedes me han visto, así que no pueden decir que es que estoy vendiendo algo porque sí. Me encantó esta gorra a mí en lo personal. Y ahí se las comparto para el que le guste y para el que la quiera. Un color negro en cuero. Espectacular. En las publicaciones van a ver todas las fotos del producto. Ojo, alcohólimetros. Son muy interesantes y de mucha utilidad. ¿Para qué? Sus empresas, empleados. Mi marca obviamente es 00. Estamos muy sanos en Semana Santa. ¿Qué utilidad le podemos dar a esto? Tiene una pequeña, mediana empresa. En fin, muy útil para esos trabajadores que a veces llegan automados, amanecidos o enguayabados. Ahí les marca absolutamente todo. Para usted también, para su personal. Si lo quiere, toma unos traguitos. Va a salir, va a viajar, va a conducir. Él le va a marcar cuando está apto. Completamente disponible para manejar. Entonces, productos completamente útiles. Van a encontrar en nuestro mercado. Y continuamos también rápidamente porque son, créanme, de mucha utilidad. Van a encontrar también muy pronto unos ambientadores solares. Nos gira y nos difumina aromas. ¿Cuál va a ser ese tipo de aromas? Van a ser nuestra línea de perfumes que ya algunos la habíamos lanzado y la han conocido. Que aquí están, son perfumes premium. Aromas creados especialmente por nosotros. Duraderos, exclusivos. Que le dan nota de elegancia y frescura a su vehículo. Entonces, va a venir en formato así para que lo vacíen dentro de sus tapetes y absorba el olor. Le dure bastantes meses. Va a venir así también para que apliquen dosis más pequeñas en este difusor. Y les va soltando periódicamente. O este también muy interesante ambientador que puedan llamar. O con funciones también de humidificación para relajar. Ahí pueden aplicar diversos aromas. Pueden usar ahí nuestro perfume. O si quieren aplicar sus esencias personales, de frutas, de lo que quieran. Iremos también implementando todo ese tipo de esencias. Este es espectacular para el carro. Miren la forma. Yo lo pongo donde se ponen los vasos. Casa perfecto. Ventajas. Esto es de uso terapéutico. La humidificación. Y pueden escoger sus aromas preferidos. O aplicar nuestro perfume. Y lo llevan en su auto y lo usan cuando ustedes deseen. Lo encienden. El perfume es un aroma espectacular, exclusivo y elegante. Tenemos una línea de perfumes también premium para hombre o mujer con fragancias propias. Que yo creé porque no encontré lo que yo deseaba. Por ahora van a ser dos fragancias. Y lo mejor desde 10 mil pesos. Como estas van a tener un costo más alto, pero igual no es mucho. 50, 60 mil de pesos. Depende de los mililitros. Tenemos disponible en pequeño splash. Pero igual la esencia es completamente pura. Y van a sentir la intensidad y lo que dura desde solo 10 mil. Así que pruébelo. Usted pidió su aditivo de litro. Aproveche. Por solo 10 mil pesitos. Pida. Quiero probar el perfume. A ver qué tanta verdad dice este man. Si el perfume hombre es bacano, elegante y me gusta. Créanme porque es súper delicioso. El aroma intenso y duradero. A mí me dicen. Me andan oliendo acá. Y me dicen. Sí, el que está grabando. Que dura bastante. A veces nos metemos al agua, piscina, mar. Y queda el aroma impregnado. Inclusive después de salirnos de piscinas. Entonces créanme que es un aroma muy bien hecho. Muy duradero. Y muy agradable para mi gusto. Espero que les agrade. Entonces por ejemplo por solo 10 mil. Pueden agregar. Si piden aditivo. Ey, agrégame el perfumito de 10 mil para probarlo. Ya después si usted quiere presentaciones más premium. Están todos estos envases. Para hombre o para mujer. Con diferentes costos que estarán publicados en las páginas. O en nuestra línea de servicio. También encuentra todo esto. Recuerde este video lo vuelve a ver. Escaneando los códigos de acá de la botella. Y las promociones. Aquí va a haber un código QR con todas las promociones que lo redirigen a nuestro sitio de Mercado Shop. Acá va a estar el de las promociones. Y acá los de recomendaciones de uso. No olviden like, compartir, suscribir. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.